Las sorpresas rumbo a la Eurocopa 2024 Durante esta fecha FIFA terminarán las eliminatorias de la Eurocopa de Naciones que se celebrará el próximo verano en Alemania y con ello tendremos a 21 clasificados, incluyendo precisamente a la anfitriona, dejando solo tres cupos para el repechaje, vinculado directamente a la UEFA Nations League. Hasta ahora Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, España, Escocia, Turquía, Austria e Inglaterra ya tienen su lugar asegurado y a falta de dos jornadas nos espera la definición y todo indica que tendremos al menos un par de grandes sorpresas. Una de ellas es Albania, que gracias a su entrenador, el brasileño Silviño, lideran el grupo que comparten con Polonia, República Checa, Moldavia e Islas Peróe. El exjugador del FC Barcelona, Celta de Vigo y Manchester City llegó al banquillo del País Balcánico a principios de este año e inmediatamente le cambió la cara al equipo. Venció a Polonia y a República Checa, que se perfilaban como los grandes candidatos a avanzar en este sector. Está a una victoria de asegurar su boleto a Alemania y cierran la eliminatoria contra Moldavia e Islas Peróe, último y penúltimo del grupo respectivamente. En caso de concretarse el pase, sería apenas su segunda clasificación a la Euro, tras conseguirlo en la edición de 2016, donde finalizó en tercer lugar de su grupo, debajo de Francia y Suiza, y no le alcanzó para jugar la ronda de eliminación directa. En ese grupo, también sería una sorpresa que Polonia se quedara afuera, ya que al momento República Checa ocupa la segunda posición. Otro gran fracaso y sorpresa a su vez sería que Ucrania se meta en segundo lugar dejando afuera a Italia en su grupo. La Azzurra es tercer lugar con tres puntos menos que Ucrania. Los dirigidos por Luciano Spalletti enfrentarán a Macedonia del Norte y precisamente a Ucrania en esta última jornada, por lo que todo pinta para ver una auténtica final el próximo lunes cuando se enfrenten. Finalmente, otra sorpresa que se podría concretar en esta fecha FIFA es la eliminación de Croacia con Gales como antagonista, ya que la selección británica es segunda del grupo en este momento. La selección ajedrezada tendrá que sumar de a tres puntos para no meterse en problemas. ¿Qué equipos crees que queden fuera de la próxima Eurocopa? Gracias. 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 Gracias.